No te equivoques y párate firme ante tu superior DJ Army, el flaco del suite We need one every day, why I ain't too much Some person know what I say, make your brother prosper Make your brother prosper Make your brother prosper Make your brother prosper Este disco lo suena y lo juega DJ Army, el flaco del suite We need one every day, why I ain't too much ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!